Bueno, ingeniero, después de una serie de reuniones, finalmente tenemos precios para la materia prima. ¿Cuáles son y la evaluación que hace usted como titular del INIM? Bueno, primero que sí. La primera conclusión es que sacamos el precio, por suerte, en la zona productora y en la sede del instituto, tal como marca la ley. Sí, usted sabe que tenemos la obligación de fijar el precio o acordar el precio, porque en realidad es un acuerdo donde todos tienen que votarlo, dos veces al año. La más importante quizás es la que se considera esta, porque es el inicio de la gran cosecha que va a comenzar en los papeles el primero de abril y se va a prolongar hasta el 30 de septiembre. Así que el precio acordado hoy es de 20 pesos la hoja verde, el kilo de hoja verde, y 76 pesos el kilo de la canchada. Esa, tal como indica la ley, bueno, son las fijaciones que hacemos del precio de la materia prima. Lo importante destacar que es puesto en secadero y son valores mínimos, digamos, esto también es importante destacarlo. Sí, sí, tal cual, es puesto en secadero y son los valores mínimos tal como indica la ley. Así que hoy sabemos que en el mercado hay diferencias porque está requerida la materia prima, por suerte, por suerte, se está cosechando, esperemos que siga así. Sabemos y estamos conscientes todos de las dificultades en este momento, en especial las dificultades sanitarias que existen y que lo vamos a sentir seguramente en los próximos meses. Y esta cuestión también con la yerba mate que, bueno, está puesto en tela de juicio, digamos, la posibilidad de transmisión de la enfermedad. Por eso estamos haciendo mucho énfasis en que no se deje de tomar el mate, obviamente, que hace bien, que nos gusta y que nos hace sentir bien. Pero que tomemos todas las precauciones, lo tomemos en forma individual, por ahora, no compartiendo la bombilla. Bueno, todas estas condiciones que hacen a cualquier compartir cualquier utensilio o cualquier objeto también, así que son precauciones mínimas y respeto hacia nuestra salud y a la salud de los otros y de las personas que queremos también y con las que queremos compartir. Así que, bueno, estamos recomendando eso también. ¿Una otra cosa? Bueno, el tema este que esperemos tener por lo menos la adhesión y la comprensión de todos. Esto fue demasiado largo, la negociación. Hubo muchas discusiones, pero por suerte, bueno, hemos podido llegar a un acuerdo. Un acuerdo que en algunos casos seguramente no será de satisfacción de muchos, pero lo más importante es que hemos acordado acá en la zona productora. Bien, una situación muy especial, en donde, bueno, tuvimos que reconsiderar una situación inicial, dado también el contexto nacional en la que se encuentra el país, dentro de un contexto político, económico, social y sanitario bastante particular. Y en esa línea el directorio ha resuelto volver a reconsiderar una decisión inicial. Sectores como el sector productivo, secaderos, cooperativas, acordaron y acompañaron un valor muy por debajo de lo que eran sus pretensiones originales. Y en función a eso, bueno, desde la provincia, más allá de que no estábamos de acuerdo con estos valores, consideramos que lo más conveniente era que haya acuerdo, que haya certeza de un precio a partir del primero de abril, y que a pesar de ser un valor que creo todo el sector privado, y tanto productores como secaderos, industria, pretendía y pretendíamos más, era conveniente en este escenario decidirlo acá. Hoy en el mercado se está pagando por encima de estos valores, por lo tanto, bueno, el mensaje para los productores también que el negocio, si bien estos valores se fijan, se fijó hoy en 20 y en 76, bueno, seguir buscando el mejor precio que hoy está en el mercado, que es muy superior a estos valores.